Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Vamos gallos, no me voy a España ¡Dale gallo! ¡Dale gallo! Pongo Star y acá le vamos dando la intensidad Hasta que ya empiece a sentir rojita En la toalla de gallos blancos No es mentira esto, ¿eh? En la toalla de gallos blancos le vamos a poner calorcito Una compresa caliente Le dicen los muchachos la tamalera, esto pero no son, ¿eh? ¿La tamalera? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Ya ves? Muy bien, todo. Después yo estén rumando ¡Oh! ¡Lo estrenamos con todo! Esa es lo que quería ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.